Bueno, 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 venga, venga, ya ha sonado el timbre, ya estamos aquí a tope en esta review en directo, webinar, como queráis llamarlo, para hacer la presentación oficial de uno de los flashes más nuevos que hay aquí en, bueno, que ha traído la marca de la familia Godox. Lo primero, yo soy Pablo Caulín, este es el canal de Fotonauta, tenemos cosas muy guays, siempre hablamos de fotografía y también de lo que nos da la gana, por ahí tendréis la campanita, no sé cuántos y tal, lo de suscribiros ya lo iremos más adelante si os mola el contenido. Bueno, lo primero porfa, ponedme si me oís bien, si me veis bien, ponedme, no vais a poner el pulgar hacia arriba ni ok ni se oye bien, poned que me encanta que lo pongáis una berenjena o que busquéis un emoji que no uséis nunca, ponedlo ahí en un momento o lo que sea, lo que os dé la gana, pero no me pongáis oye bien, poned lo que sea y yo ya vais a ver que se está oyendo de maravilla. Muy bien, vamos allá, como veis aquí tenéis en el chat también a Antonio, Antonio de Vargain Fotos, porque este vídeo está patrocinado por Vargain, de hecho por eso tenemos aquí el roll up, porque él es quien nos ha mandado el flash para que lo probemos, para que disfrutemos, para que juguemos con él y para que hagamos un poquito esta presentación en directo. Muy bien, vamos para allá, porfa, comentadme eso, si se oye bien, si se ve bien, si está todo más o menos coherente, voy a hacer una cosa, voy a cambiar la luz del fondo, porque creo que verde no le pega a Vargain, voy a poner un azul, a ver qué pasa, a ver si quiere, esto no es azul, esto es morado, a ver, esto es más azul, esto hace lo que le hagan, ahí, venga, con esto nos vamos a quedar, este azul me vale. Lo que sea, me encanta, gracias Octavio, bueno Octavio, María de Isidé, Yuself, Octavio por aquí también, muy bien, pues vamos para allá, en principio pone que hay 24 personas conectadas, son las 8 y 2 minutos de la tarde, vamos a dar un pelín más de tiempo, nada, 3 minutillos, y bueno, y vamos arrancando porque tenemos un montonazo de cosas que contar. Es un flash muy nuevo, habréis visto seguramente reviews, creo que por ahí hay una de Rubén Gabelli, que ha hecho, que también está muy chula, y luego aparte hay un montón de información en inglés, pero nosotros desde, en este caso desde Photonauta y desde Vargain Fotos, queríamos hacer nuestra propia presentación en directo, para que todas las dudas que tengáis, nos las podéis poner en el chat, ¿ok? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ahí me encanta Jaime, ese, ese, esa berenjena, esa berenjena potente ahí, berenjenón. Muy bien, pues nada deciros que en el canal, si no lo conocéis, ayer por ejemplo estuvimos haciendo un directo también, con Javier de la Torre, hablando del color y de la colonimetría, en este caso en la serie Vikingos, es algo que seguiremos haciendo seguramente mensualmente, y bueno, pues veréis que por el canal está este tipo de contenidos, ¿no? Si os mola, pues adelante, os invito a que los veáis todos. Muy bien, a ver qué decís por aquí, buenas tardes, vídeos de bodas, Love Story Films. Muy bien, mirad, antes de nada, si queréis podéis ponerme en el chat el por qué os interesa este flash, ¿vale? O sea, ¿a qué os gustaría destinarlo? Y así va a ser todo mucho más directo el deciros, pues para qué sirve, o a lo mejor quizás que lo queréis para una cosa y tendríais que volcaros hacia otro, o os va a ir perfecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así, mientras damos tiempecillo, a que la gente se vaya conectando. He trabajado aquí, bueno, no lo vais a ver, pero tengo por aquí arriba otra cámara para poder ver todo lo que estemos trasteando. Por aquí tengo adaptadores, tengo, creo que lo tengo todo, Antonio, creo que lo tengo todo. Si me falta algo, pues ya veremos. Muy bien, también me he traído una cosa que habíais pedido, que habían pedido sobre todo ya más en los vídeos que habíamos hecho antes con el canal también de Bargain Photos, que también lo podéis seguir si queréis, y es trabajar con esto. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es un fotómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es medir exactamente la luz que nos está dando el flash a un metro, ISO 100, etcétera, etcétera. Y por tanto, ver cuánto da de sí estos 100 vatos de potencia. No sé si lo voy a hacer ahora aquí en directo, pero bueno, tengo también el V1, que es un flash que también comparte el cabezal, comparte unas ciertas cosas, que es menos potente y que, bueno, podríamos testearlo o quizás a lo mejor lo que haga es hacer un vídeo aparte en el que simplemente compare, que no tiene nada que ver y no sirve para lo mismo y son completamente complementarios. El V1 con el AD100 Pro. Ya os digo que no tienen nada que ver y son súper complementarios. De hecho, ya os adelanto que en mi equipo va a estar tanto el V1 como va a estar el AD100 Pro, así como está el AD300 Pro. Son los tres flashes que yo normalmente suelo gastar, sobre todo para hacer fotografía en fotografía gastronómica o cuando me tengo que llevar un plato chiquitito y tengo que fotografiar cosas pequeñitas. Muy bien, pues nada, de momento no me podéis nada en el chat. Ya os digo que si me lo ponéis aquí, yo directamente, para eso es esto, ¿no? Al final el directo lo que va a hacer es que todo lo que me volquéis, yo voy a intentar responderos a esas preguntas. Muy bien, si queréis nos vamos metiendo en faena. Aquí tengo la caja, ya está vacía, ¿vale? Me la han mandado vacía. Vale, aquí tenemos la cajita. Esta es la caja que nos viene con el Godox, el AD100 Pro. Ya veis que la cajita, pues está bastante guay. Como casi todo lo último que está haciendo Godox, que viene siempre con una cajita así un poquito más rígida para poder transportarlo y llevarlo, aunque luego al final ya os digo que muchas veces esto suele venir directamente ya a la mochila. Pero bueno, viene muy bien que nos venga esta cajita. Vale, la voy a ir abriendo, voy a hacer el unboxing aquí en directo. Bueno, la caja viene con esto y viene con unos papelillos y tal. Bien, voy a poner la cámara de arriba, venga, para que me veáis. Y empezamos. Aquí la tenemos. Vale, voy a quitar esto, voy a quitar el fotómetro, voy a quitar esta cajita, voy a quitar el ratón. ¿Me veis que estoy aquí arriba? Voy a quitar esto, que de momento tampoco me va a hacer falta, creo, el ratón. A ver dónde lo dejo. Voy a dejar aquí. Lo dejo aquí en el lateral y listo. Muy bien. Pues aquí tenemos, esta es la cajita del Flash. Hacemos el unboxing rápido para que lo veáis. Está acá atrás. Bien, me viene con las instrucciones. Está muy bien, de hecho, las instrucciones normalmente siempre os van a venir. A ver si enfoca. Siempre os van a venir en... Supongo que sea chino. Y os vienen en inglés, ¿vale? Pero bueno, para eso estoy yo para contároslo. O Antonio, si le preguntáis en Bargain Fotos. Muy bien. Dicho esto, las instrucciones vienen dentro, viene con los otros papelitos que venían por aquí, que si garantías, tal, tal, bien. Vamos a lo que nos importa. Viene nuestro Flash. Mirad. Yo no tengo la mano pequeña, ¿vale? No tengo la mano pequeña, pero aún así, mirad qué tamaño tiene. Es que básicamente cabe en la palma de la mano. A ver dónde lo puedo poner para que se vea. No sé si por aquí. Aquí. Cabe en la palma de la mano. ¿Vale? Aquí lo veis. Es súper pequeñito. Mirad, se me ha olvidado. Esto sí que se me ha olvidado. Tengo... Iba a traer un objetivo. Voy a poner un objetivo para que lo veáis en comparación a un objetivo. Mirad, aquí he puesto este objetivo. Este objetivo es el 2875 de Tanron para que veáis el tamaño. ¿Vale? Si estáis preguntando y esto del tamaño, yo... Vale. Yo quiero un Flash de mano. Pues fíjate el Flash de mano. El V1. Hostia. Me he hecho un pelín amarillo, pero bueno. Fijaros que, aún así, es que aunque lo doble, sigue siendo más pequeño. O sea, ahora mismo lo que tengo aquí son... Una de las particularidades de la de 100 Pro son... O es que tengo un Flash de 100 vatios que me cabe en la palma de la mano y que ocupa como más o menos una lata de cualquier bebida isotónica. Muy bien. Os voy a ir leyendo mientras a ver qué ponéis. Hola, buenas tardes. Saludos desde Chile. Estoy acá porque me gusta conocer y aprender más. Perfecto. Gracias, Alberto. La de Rubén la acabo de ver, pero he quedado con ganas de más. Perfecto, Diesel. Pues nada, cuéntame qué es lo que quieres que te cuente. Tenemos varios Flash de Godos de mano. También el AD200 Pro y el V1. Y los utilizamos para sesiones de modelos. Bien, María Desiré. El V1 es un Flash, sobre todo, muy pensado para ir en cámara. Este lo descartaríamos ahora mismo respecto a lo que sería la comparativa. El AD100 Pro lo que te va a dar es que es muy pequeñito. Es verdad que tienes la mitad de potencia que el AD200 Pro, pero es que es muy pequeñito. Y luego viene con una cosa que es fundamental. Y es que ya viene con el cabezal redondo. Este cabezal redondo lo que me va a dar es una... Me voy a poner la cámara grande. Este cabezal redondo lo que me va a dar es una luz muy chula. De hecho, es una luz que es muy bonita sin modificadores. Tenéis por ahí también una review del V1 que hicimos que comparten ese cabezal redondo. Y lo que hace es que esa lente que tiene dentro y cómo hace una luz más difusa no es como el típico flashazo frontal que me puede hacer el AD200 Pro o un Flash, cualquier Flash que sea cuadradito. El hecho de que sea redondo ya hace que me haga una luz muy chula. Pero además viene con una cosa que es súper importante. Y es que es magnético. Al ser magnético yo le puedo meter los adaptadores, los AKR1, que como decía Rubén, suena a metralleta, ¿vale? Que son estos, los adaptadores de AKR1. Os los enseño, que vienen también en su cajita. Y que yo, los adaptadores, los modificadores de luz, mejor dicho. Y con esto yo lo que voy a poder hacer es ponerle directamente los mismos que puedo compartir con el V1. Por eso os digo que son compatibles, ¿vale? Y veis que es magnético. A ver si lo veis aquí, si quiere enfocarlo. Pero veis que es magnético. Y le puedo poner, pues, todos. Todo lo que yo quiera, ¿vale? Estos, tal... Uno que es muy útil, que es este. ¿Vale? El Honeycomb o el panel de abeja es muy, muy útil para poder trabajarlo. Así puedo trabajarlo con el Snoop. Si quiero hacer una luz mucho más... Si quiero trabajar con gobos, también puedo trabajarlo de esta manera. Entonces, esto, súper útil. De ahí que el cabezal redondo nos venga muy bien. Vale, pues, nada. Más cosas que os voy a ir contando de esto. ¿Por qué digo que en esta familia de Godox es muy bueno el tener, por ejemplo, el V1 y tener el AD100 Pro? Pues, básicamente, porque comparten la batería. La batería que llevan es la misma que en el V1 y esto es algo que hay que destacar sí o sí. Porque al final tengo dos baterías. Puedo estar trabajando con uno, puedo estar trabajando con otro o compro una tercera batería extra. Y entonces es la que comparto cuando se me queda sin batería una o cuando se me queda sin batería otro. ¿Vale? Muy bien. Bueno, para que veáis, la batería sale... Lo voy a poner con la cámara de arriba. Si voy muy rápido me decís, ¿eh? Que yo me emociono. A ver. Esta. Vale, mirad. Tiene aquí la salida. Le doy hacia arriba. Salta la batería. ¿Vale? Como tiene aquí un muellecito, pues salta bastante. Pero bueno. Y como veis, ya os digo que es bastante chiquitito. Tienes el infrarrojo. Tienes aquí el USB-C para poder actualizarlo en versiones de firmware posteriores. Aquí lo tenéis. Y tenemos también, pues bueno, todo lo que sería el menú del botonaje con la pantalla retroiluminada. Tenemos como una especie de pequeña mini ventilación que tienen en ambos lados. Luego tenemos la parte frontal. Y por último tenemos la parte de abajo que es donde se conecta el otro adaptador que nos viene en la caja. Esto básicamente es para poder situarlo sobre un pie. Y aquí tenéis. Lo bueno es que tiene dos posiciones. Lo puedo poner un poquito más adelante, un poquito más atrás. ¿Vale? En función de lo que quiera hacer con él. Este modificador se pone muy bien. Pesa. No es de plastiquete, ¿eh? Es de plastiquete, pero bueno. Esto es más de plastiquete. Pero el modificador este, o sea, lo que es el agarre, el pie. Va muy bien. Y luego tiene una cosa que ya lo destaqué en el AD300 Pro. Y es que cuando tú lo giras, si os dais cuenta, tiene aquí unas pequeñas muescas. Y estas muescas hacen que cuando yo lo estoy enrollando, no me gire. Porque esto, a ver si lo veis aquí, también tiene esas muesquecitas, las veis aquí. Esa y esa. Lo que hace que cuando lo ponga, no me gire. Entonces yo lo estoy poniendo. Y llega un momento en el que esto, por mucho que yo lo quiera girar, ¿veis? Aunque no esté completamente agarrado, no me baila. Y eso básicamente me va a salvar de una cosa. Y que es fundamental. Y es que no me cargue, no aprete demasiado los tornillos y me cargue al final lo que puede ser o el tornillo interior o esta parte de aquí. Que eso le suele pasar mucho cuando gastas mucho, 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 mucho un flash. Lo que más sufren suelen ser las rosquitas, ¿vale? De bajar y quitar. Bien, entonces aquí tendríamos ya nuestro flash listo y preparado para poder disparar. Le podría poner, como os decía, cualquier modificador. En este caso del AKR1 este. ¿Vale? Y poder trabajar con él. O lo que puedo hacer también con este flash es, estamos hablando ahora de accesorios. Pero bueno, trabajar con el accesorio que nos trae también Godox para poder montar montura Bowens, ¿vale? Este accesorio nos vale para cualquier flash. No solamente para este redondo, sino que nos vale para cualquier que sea rectangular, cualquier flash cobra. Lo único que hay que hacer es quitar esta parte de aquí, que es la parte inferior. Y esto ya nos permite meter nuestro flash circular. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Bueno, evidentemente esto no me haría falta, se lo quitaría. No tiene sentido. Bien, si veis, tiene las tres marquitas. Aquí, aquí, aquí y aquí. Tienen las tres marquitas en las que puedo meter cualquier adaptador Bowens. Yo he cogido uno chiquitito para no ir aquí con una ventana, pero podría ser una ventana. Sin ningún problema. En el que, como veis, tengo mi panel de abeja. Y lo meto. Y lo cierro. ¡Clac! Ya está. Ya tengo el flash con un adaptador de montura Bowens, que es este. ¿Para sacarlo? Pues con casi todos los flashes. Tiene el... Lo tiro para atrás, lo giro y lo quito. Y ya está. Ya habría convertido mi AD100 Pro en un flash con montura Bowens. Ni tan mal, ¿no? Ya os digo, si voy rápido me decís, ¿eh? Que yo paro. Vale, a ver. Tenemos a tal... Iñaki, ¿qué tal lo ves para un estudio macro de setas en el campo? Ahora se paro... Ahora se paro para un par de flashes con el Godos X Pro. Bien. ¿Cuál es la funcionalidad? Y mira, vamos al grano ya. ¿Cuál es la funcionalidad del AD100 Pro? El AD100 Pro no lo quieras sacar a hacer un exterior que te pida mucha luz, porque al final son 100 vatios. O sea, no te va a dar mucho más de lo que te está dando un flash de mano, un flash cobra, ¿no? Entonces esto normalmente suele ir bastante justo. Y si encima le meto modificadores, complicado. Pero para cosas grandes. Sin embargo, para cosas pequeñas que estamos hablando de lo que decías ahora setas, por ejemplo, o estamos hablando de fotografía gastronómica, que es algo que se usa mucho, fotografía de producto chiquitita, todo lo que quepa más o menos en una mesa de 60 por 90, de 100 por 100, en un metro cuadrado, esto lo va a poder iluminar muy bien. Ahora, no intentéis iluminar cosas muy muy grandes, porque al final no dejan de ser 100 vatios. Que sorprende, porque tiene bastante potencia. Yo le he estado haciendo unas pruebecitas y la verdad es que va muy guay. Pero no busquéis que... O sea, para eso nos vamos al AD300 Pro. O sea, yo el AD200 Pro me gusta, pero es que el AD300 Pro es ganador. Es que claro, es una maravilla de flash. Entonces, por un poco más de dinero, me compro el AD300 Pro y estos los guardo para hacer cosas como un poquito más contenidas o más pequeñitas. Si yo tengo que estar trabajando con esto a plena potencia, pensad que a 1.1 la velocidad de recarga está en torno a un segundo y medio. Al final le meto mucha chicha al flash. El flash aguanta más o menos unos 300 y pico disparos. No son 340, 350 disparos a potencia completa, con la batería cargada a tope. Entonces, ¿cuántas fotos puedo hacer si estoy forzando mucho a mi flash? Y luego que al final los flashes, pues normalmente si puedes, hay que intentar no trabajar a la potencia total, a la potencia completa, porque al final acaban fastidiándose. Por lo tanto, contesto Iñaki, sí, para hacer estudio de setas, estos flashes son perfectos, ¿vale? Porque es algo chiquitito, es algo controlable. Y además que es que dos flashes de estos y un V1, por ejemplo, me caben en la mochila de maravilla y tengo un set de tres flashes que no me ocupan prácticamente nada. Aparte, si yo le quito esto, ¿vale? Si yo le quito esto, porque esto es importante. Si yo le quito esto y le quito la batería, no tiene sentido quitarle la batería, pero bueno, yo se la quito. Esto no pesa, es que no pesa nada, ¿vale? Con la batería pesa, sí, pero pesa muy poquito. Al final llevar estos dos flashes más a lo mejor el V1 en la mochila no me pesa casi nada. Me voy con mi objetivo macro y me voy con mi cámara y vamos, ni tan mal. Porque al final ya habéis visto que de tamaño es casi como llevar otro objetivo más, ¿vale? Muy bien. Podéis hacer más preguntas, ¿eh? Por supuesto. Bien. Bueno, el cargador al final es un USB-C. Lo voy a mostrar aquí arriba para que lo veáis. Es un USB-C exactamente el mismo que el del V1, ¿vale? Aquí no hay más tutía. Se pone en rojo cuando está cargando, se pone en verde cuando acaba de cargar. Si quitas la batería está en verde. Si, bueno, si queréis lo enseño, pero bueno. Si quitas la batería está en verde. Ahora lo vamos a poner. Así lo veis. Mirad. Bueno. Tengo aquí un cable USB. A ver cómo está. Tiene power. Le meto la batería. Y se pone en rojo hasta que acaba de cargar, que se pone en verde. Esas serían las secuencias del LED. No tendría más complicación. Ni más, ni menos. Bien. Esto lo dejo por aquí, que no nos moleste. Y que no nos moleste visualmente. Y mi cargador, y bueno, mi cablecito y mis cositas. Bien. Esto sería respecto a lo que es la mochilita y la carga. ¿Vale? Por lo tanto, habéis visto que la cajita viene esto, viene esto, viene esto. De momento, con esto ya lo tenemos bastante bien. Fuera. Acordaros que tenemos esto, Antonio. ¿Cómo se llama este modificador? Que siempre se me olvida. El modificador de... O sea, el modificador, el adaptador para montura Bowens. Del flash. Ahora que nos lo ponga Antonio ahí en el chat. Que yo ahora no me acuerdo cómo se llama. Bien. Por cierto, este tiene como varias... Puedo ponerlo así. O puedo sacarlo. ¿Vale? Y puedo usar este para hacerlo como más redondito. Al final, pues bueno. Tiene como varios modificadores y cositas. Bien. Dicho esto, fuera. No nos... De momento. No nos sirve para más. Y los modificadores tampoco. Vale. Vamos a lo que es el flash en sí. Mirad. Este flash, como os he dicho, la velocidad... La velocidad de recarga del flash está en torno... Voy a ponerme aquí. La velocidad del flash está en torno a una... Súper bajo, súper bajo. Está en 0,01, 0,02 en su potencia más baja. Y luego está en... Sobre un segundo y medio en su potencia más... Vamos a 1,01 de potencia. Por lo tanto, es bastante más rápido que... Bueno, creo que está por ahí en torno al V1. Pero bueno, no lo vamos a hacer la comparativa. Bien. Vamos a verlo en detenimiento. Lo pongo desde arriba para que lo veáis. Y cualquier cosita me decís. Lo enciendo. Para encenderlo, te pide... No sé por qué, pero ahora te pide que lo desbloquees haciendo dos veces hacia abajo. Que gires la ruedecita dos veces. Pues vale. Y te pita. Cosa que a mí me pone bastante nervioso. El tema del pitidito. Sé que en los flashes de estudio viene muy bien porque así sabes que ha cargado la potencia y que dispara. O sea, pero es que suena muy fuerte. Y a mí me molesta. Yo soy un poco loco para todo esto. Entonces, yo lo que suelo hacer, lo primero es irme al menú. Y le quito el VIP. ¿Vale? Lo vais a ver. Espera, aquí está puesta la luz. Un segundo. Ahí. Vale. Menú. No sé si lo enfocará. Pero bueno, ahí pone VIP. Normalmente este botoncito es... Le doy hacia adentro y me meto en el menú. O sea, le doy hacia abajo y me meto en el menú. Lo presiono, vamos. Y luego giro hacia arriba o hacia abajo. Entonces, me voy al menú, presiono y le pongo off al sonidito, que no me interesa para nada. ¿Vale? Bien. Luego, dentro del menú, lo siguiente que tengo es que no sé si se puede ver esta cámara. Ahí. Vale. Lo siguiente que tengo es lo de foto... No sé, fotocall o foto no sé qué. Que esto básicamente, si quiero poner esclavo 1 o esclavo 2. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en el menú. Tengo el stand-by. Tengo el... Ah, esto tiene una cosa muy guay. Y es que le han metido un delay. O sea, yo puedo ponerle al flash que tenga un retardo. Un retardo entre que dispara y que... O sea, entre que dispara la cámara y dispara el flash. ¿Para qué me sirve esto? Pues sobre todo para trabajar con sincronización a alta velocidad. Cuando estoy haciendo cositas con barreras infrarrojas. Me viene muy bien. Si las barreras no tienen retardo, yo ya se lo puedo poner al flash. De esa manera, cuando cruza la barrera, yo le puedo decir dispara medio segundo después. Un segundo después. Básicamente es para eso el retardo. Para trabajar con sincronización a alta velocidad. Como por ejemplo... Bueno, si queréis, creo que por aquí hice un vídeo con Mario Cea. En el que él fotografía aves con sincronización a alta velocidad. Pues por ejemplo, esto vendría muy bien. Para poder coger un retardo y que no dispare justamente cuando pasa la barrera, sino después. Me voy a meter en esto. El problema de la barrera es que hay barreras que son infrarrojas. Y van con una especie de láser rojo. Y eso le pasa a algunas. A la de cactus le pasa, por ejemplo. Cuando el bicho pasa y dispara la barrera. Yo hago la foto y veo el LED de la barrera. De esta manera, ¿qué haría? Pues que pase el bicho, corte la barrera y el flash dispare cuando ya ha pasado la barrera. De esta manera me evito el tener ese puntito rojo que me va a parecer que es fácilmente retocable. Pero porque tengo que estar retocándolo, ¿no? Sí, podría hacerlo así. Bueno, bien, da igual. Para eso serviría. No me lío. Más cosas que tiene el flash. Venga. Tengo el indicador de potencia, el indicador de canal, de la batería. Como casi todos. Le voy a quitar lo del S1. Menú. Me vengo al... Aquí, a donde pone FOTOC y lo pongo, bueno. El stand-by lo dejo como estaba. El dejo como estaba. Esto es el wifi. Si le quiero quitar o se ha activado o desactivar. En principio lo tenemos siempre activado para poder dispararlo de manera remota, evidentemente. Y luego el IDE. Esto es importante a la hora de la configuración. A ver aquí, si lo veis. El IDE... Es que no llega a verse. A ver, ahí lo veis. Vale. El IDE es importante a la hora de la configuración porque... Aquí. Porque si yo no le pongo IDE, o por lo menos yo no lo he conseguido, hacerlo funcionar. Para poder hacer funcionar, en este caso este es el X-Pro o el X2T o el X1T, cualquiera de estos... Estos tres del sistema X de Godox. Para poder hacerlo disparar, yo le tengo que poner la misma IDE. ¿Vale? Cuando yo me vengo, por ejemplo, para sincronizarlo, yo le diría... Pues a ver, este está... Este está... Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Está en el grupo A, canal 21. Y luego me voy al menú. Y lo tengo en la IDE 01. ¿Vale? Pues ahora me iría a mi X-Pro. Lo enciendo. A ver si se... Lo enciendo. A ver si lo veis. Ahí. Vale, lo enciendo. Me voy al menú. Y le digo que me meta en la IDE 01. Y el canal, ¿vale? Salgo de aquí. El canal lo voy a tocar desde este botón. ¿Cómo lo voy a hacer? Si lo dejo apretado, me modifica el zoom. O sea, si le doy un toque, me modifica el zoom. Si lo dejo apretado unos segundos, me pasa al canal. Y me permite moverlo con el dial. ¿Veis? Como lo estoy moviendo. Entonces lo pondría en el 21. A ver, aquí. Que no lo coge bien. Lo pondría en el 21. Y de esta manera, cuando yo haga el test, ¿vale? Mirad. No sé si lo estáis viendo, pero bueno, dispara. Básicamente dispara. Porque está mismo grupo, mismo canal y en la IDE que le haya puesto. Que en este caso es la 01. ¿Vale? De esta manera ya estaría sincronizado. Aquí habéis visto que podía tocar el zoom. Y eso es porque este flash también tiene zoom. Mirad. Este flash, si yo me voy aquí al botón de zoom y le doy. ¿Veis que me lo está modificando como si fuera un flash de Strobitz? Aquí abajo está el zoom. Hace el ruidito típico de los flashes. Y si le doy vais a ver cómo se va retrayendo o saliendo la lente de disparo. No sé si llegáis a apreciarlo. Pero bueno, ahí se ha visto un poquito cómo iba para adelante y para atrás, ¿no? Para dentro y para afuera. Por lo tanto, ya hemos sincronizado nuestro flash, nuestro X-Pro con el AD100. Podríamos hacerlo con el X-2, si queréis lo busco. Decídmelo, si queréis que lo sincronice. Ahora mismo saco el X-2 y lo sincronizamos. Pero al final, esto es sota caballo rey. Pongo el mismo grupo, pongo el mismo canal y pongo la misma ID. Ya está, ya tendría que disparar. Luego ya lo que haría sería ir trabajando con mi controlador. ¿Vale? Iría trabajando con mi controlador. Le cambiaría la tecla de modo para ir cambiando la tecla de modo. Y en este caso, el X-Pro, para poder modificar las potencias, lo que haría es clicar y girar el dial hacia un lado y hacia el otro. Lo vamos a hacer, sí, total. Ya que estamos. Vale, mirad. Lo voy a poner aquí. A ver si se ve. Aquí. Yo ahora mismo lo que hago es simplemente, si le doy a la tecla de modo, me cambia el modo. Ah, perdón. Aquí. ¿Qué me va? Ahora. Vale, mirad. Modo multi. ¿Vale? A ver. ¿Qué nos está cambiando? Un segundo. ¿Qué le ha cambiado? Ah, vale. Grupo A. On. Vale. Perfecto. Vale. Modo. Mirad. Aquí. Lo pongo, ¿eh? Que no veo nada con la pantallita. A ver si se apaga. Pero bueno, cuando yo le doy al centro, modifico la potencia y ya estoy modificando, ¿veis? La potencia directamente en el Godox. No tiene más. Como está en el canal A, o sea, como está en el grupo A, perdón, tendría que darle aquí al modificador, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, en el que estuviera, en este caso tiene el grupo A, pues una vez he clicado y ya está todo en negrita, me permite modificar la potencia. Ya está. Tampoco tiene mucha más complicación, ¿no? Realmente esto, si... Ya os digo, si no lo sabéis o no lo veis, escribidme o ponedmelo en el chat y yo lo vuelvo a hacer. Os leo. Vale. S2 bracket. Vale, perfecto. Rótula S2. Genial. Sí, por favor, sincronízalo con el otro disparador Godox. Vale, de acuerdo, voy a sincronizarlo. Bien. Vale, el X2. ¿Vale? Mirad. El X2, lo enciendo. Lo enciendo. Y lo único que tengo que hacer es, ahora mismo no está disparando, porque este lo tengo en el canal 10. Entonces, lo que tengo que hacer es, oye, si este ya estaba en el canal 21 y en el grupo A, pues aquí tendré que hacer lo mismo. Entonces, me vengo al menú, a ver si lo conseguimos ver, me vengo al menú, ¿vale? Perdón. Aquí. Ahora le da menú y con la ruedecita de debajo yo me voy moviendo para un lado o para el otro. Entonces, busco el canal, ¿vale? Set, que es este de aquí abajo. Y me permite modificar. A ver si lo consigo enderezar, vale, aquí. Y le pondría el canal 21, que es el que quería. ¿Vale? Canal 21. Set. ¿Vale? Vuelvo a repetir otra vez cómo lo he hecho. ¿Vale? Menú. Puedo, una vez tiene menú, me puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Y le pongo. A ver, perdón. A ver, el canal, ¿dónde está? Se me ha perdido aquí. Canal 21. Y la ID la tengo en off. Vale. Os cuento el por qué tengo en off la ID. Este disparador, cuando lo conectas, por ejemplo, con el... Con el de, vamos, el de estudio, el 800. Si yo lo tengo con una ID, no me dispara el 800. Tiene que estar sin ID. Para poder disparar todos estos flashes, así como el V1, tenéis que estar en la misma ID. De esa manera, tú te aseguras que estás todo en el mismo sitio y los flashes se van a entender. Pero ya os digo que, por ejemplo, yo esta mañana estaba haciendo fotos en el plató y, claro, tenía que tener la ID en off. Si yo intento disparar con la ID en off, fijaros que está. Lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Bueno, lo pongo aquí para que lo veáis. Lo voy a poner en el mismo, ¿vale? A. A ver si se ve. Lo voy a poner arriba porque no se ve nada. Este tiene el canal 21, este tiene el A, ¿vale? Disparo. Ahí va. Adiós, X2. Mirad. Disparo. No está disparando, ¿veis? Porque no está en la misma ID. Sin embargo, si yo ahora me vengo al menú y le pongo la ID set y le pongo ID 01, ¿vale? Set. Ahora disparo. Ya está disparando. Ah, bueno, espera que me ha puesto la luz. Se la voy a quitar. ¿Vale? ¿Habéis visto más o menos cómo es el tema? ¿Cómo funciona? ¿Hay algún problema aquí? Otra cosa. El flash, normalmente los disparadores, llevan aquí la bombillita, los emisores. Si yo la dejo apretada, me enciende la luz de modelado, ¿vale? A ver si quiere. Estaba teclada. Si yo la dejo apretada, ¿veis? Me enciende la luz de modelado. Si yo la dejo apretada, me apaga la luz de modelado. Aquí lo mismo. ¿Vale? Yo me vengo, tengo, a ver, aquí que pone, a ver si lo veis. Aquí que pone mod, esta teclita, lo dejo apretado y me enciende la luz de modelado. ¿Lo veis? Bien. Esta luz de modelado, el problema es que no viene directamente de, o sea, no viene directamente de lo que es la Fresnel, viene de aquí de un LED. Entonces, lo que me va a marcar es la dirección más o menos, pero no va a ser igual que el flashazo que me está dando. Eso es normal, ¿no? Eso es obvio. Lo que sí que puedo es, cuando yo le doy a la luz de modelado, la dejo apretada, ¿vale? Me permite modificar la potencia de esta luz. Si la quiero poner hasta 10, o hasta uno, tengo 10 pasos. ¿Ok? Y si yo la aprieto, la quito. Entonces, pues bueno, en este caso, dejo apretado y fuera luz de modelado. Esto viene muy bien, porque al final, esta misma luz de modelado me puede servir para enfocar o me puede servir para muchas cosas. no me va a servir tanto para ver cuál va a ser la luz final que vamos a tener, pero en realidad eso es lo que tiene. O sea, no tiene más. No esperéis que sea una super luz de modelado como puede ser la de un flash de estudio o la de la de 300 Pro. Vale, os leo para ver qué me ponéis por aquí. Bueno, es una duda ¿qué significan los hercios en el disparador? Vale. Me gustaría explicar mejor la función TCM. A ver, sí, por favor, sincronízalo. Vale. La función TCM, la función TCM. Pues ahora, la función TCM. Deja un momento que mira. porque no sé si yo no la conozco así o puedes decirme a qué te refieres con eso, Vicente, con lo de la función TCM. A ver. Vale, a ver. Función TCM. Dame un segundo porque queremos ver de forma más clara el funcionamiento de cada grupo. Si necesitas cambiar a otro grupo solo tienes que apretar ¿quieres la función TCM? Vale. Déjame que lo mire pero no tengo ni idea no tengo ni idea de cuál es la función TCM ahora mismo o yo por lo menos no la he usado. Dice, abajo a la derecha nos permite en la lupa vale, vale, ya está aquí vamos a verlo no tengo ni idea de la función TCM no pasa nada vale, lo dejo apretado función TCM función TCM pues no lo sé lo de la lupa sí que lo conocía que es para no quedarte ciego básicamente pero bueno, os enseño básicamente dónde está esto de la función TCM mira aquí vale, que pone lo de función TCM y si le doy una vez yo lo que sí que he usado era la lupa pero para no quedarme ciego porque aquí es como que me cuesta mucho ver los numeritos y le doy a la lupita y entonces sí que lo veo todo a ver, ahora me dice Antonio aquí, viene a salvarme la función TCM del Pro nos permite hacer un disparo en TTL y pasar a manual cogiendo la medición que ha hecho ese disparo en TTL increíble vale, entonces qué pasa que tiene que estar activada la cámara no lo sabía yo esto no lo había usado vamos, de hecho que normalmente yo personalmente suelo trabajar todos los flashes en modo TTL o sea, en modo manual perdón no los uso en modo TTL casi nunca pero porque yo hago una fotografía mucho más controlada entonces realmente el TTL en mi caso no me hace falta quizás a lo mejor para otro tipo de fotografía de eventos sociales o cosas que pasan y de repente pero ya os digo que yo normalmente como suelo trabajar fotografía de producto y fotografía muy controlada esa función no la tenía ni vista fijaros pero voy a hacer una cosa Vicente la voy a estudiar lo voy a mirar bien y voy a hacer un vídeo específico que lo voy a meter en el canal solo de la función TCM ¿te parece? me la estudio y lo vemos de maravilla dicho esto vamos para allá si tenéis más dudas o preguntas a ver bueno ¿qué significan los hercios en el disparador? vale los hercios en el disparador son para lo que es el disparo multi o el disparo estroboscópico los hercios lo que me van a determinar hay una fórmula que va normalmente por hercios y número de disparos y eso lo que me va a dar es cuando yo hago fotografía estroboscópica os lo voy a poner ahora mismo aquí para que lo veáis mirad fotografía estroboscópica fotografía estroboscópica que es esto os lo voy a enseñar para que lo veáis mirad esto es la fotografía estroboscópica entonces aquí los hercios lo que me van a ayudar es a seguir digamos la fórmula en la que sepa el número de disparos que voy a tener y la frecuencia que voy a tener de disparos entre a ver si me veis aquí ahora bien los hercios lo que me van a determinar es la frecuencia que va a haber entre disparos cuando hago el modo estroboscópico el modo estroboscópico es que en un solo disparo te aparezca todo esto es decir lo que estáis viendo aquí por ejemplo aquí el el espadachín de esgrima tiene uno dos tres cuatro cinco seis y siete movimientos vale aquí quiere decir que el flash ha disparado siete veces en la toma entonces si este movimiento ha tardado pongamos dos segundos en esos dos segundos el flash ha tenido que ser capaz de disparar siete veces siete destellos tal 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 ¿qué me marca los hercios? la velocidad a la que dispara esos destellos no es lo mismo que me haga tatatatatatata que me haga tatatatatatata eso básicamente son los hercios ¿qué me determina ¿qué me va a determinar los hercios? pues el movimiento que está haciendo claro si los hercios lo que hacen es que los disparos lleven muy poquita distancia entre sí pues todo el movimiento se me concentraría en la parte principal y perdería esta parte de aquí del movimiento por lo tanto yo tengo que saber exactamente cuánto va a durar el movimiento y en función de cuánto va a durar el movimiento voy a trabajar con los hercios tenéis un un vídeo que hice también aquí en el canal hablando de la fotografía estroboscópica ¿vale? el uso del flash y la fotografía estroboscópica ahí lo explico todo esto súper bien si queréis saber cómo se hace este tipo de fotografía entonces si queréis podéis ir al canal y ahí lo tenéis súper bien explicado y le dediqué muchísimo tiempo o sea que está muy guay pero básicamente es eso los hercios lo que me van a determinar es la velocidad la velocidad de destello por ejemplo cuando yo pongo el flash lo voy a poner para que lo veáis cuando yo pongo el flash en el modo multi quiere decir que ahora me está disparando a una potencia de un 128 y me va a disparar un disparo a un hercio bien si yo ahora mismo me vengo a ver un segundo ¿vale? esto es muy sencillo de manejar en realidad ¿vale? una vez yo estoy dentro del modo multi simplemente haciendo clic hacia adentro de la ruedecita me muevo a los hercios o me muevo al número de disparos ¿vale? me muevo a los hercios y entonces le voy a decir mira le voy a decir que me dispare cuatro disparos a un hercio esto quiere decir que estos cuatro disparos en un hercio me van a durar mira lo pongo ¿vale? ¿vale? ¿cómo funciona esto? pues muy sencillo lo que hace es que el número de disparos se divide entre los hercios pero ya os digo que todo esto lo explico mejor en un vídeo que hay en el canal pero solo para que lo veáis si yo modifico los hercios y pongo ahora mismo los cuatro disparos los cuatro destellos están pasando en cuatro segundos si yo quiero que esos cuatro disparos pasen en un segundo le pondré cuatro hercios un segundo que no veo cuatro hercios de esta manera lo que voy a conseguir es que esos destellos pasen en un segundo ¿veis? tac, 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 tac ¿lo oís? no sé si lo oís pero bueno lo voy a poner al lado del micro ¿vale? si yo quiero que esos cuatro destellos pasen en medio segundo le tendré que poner ocho hercios por lo tanto ya os digo que los hercios lo que me van a determinar es la velocidad en la que van a salir esos destellos mirad ¿veis? medio segundo básicamente esos son los hercios muy bien ¿qué más dudas tenéis respecto al flash? si queréis hacemos una prueba de potencia para ver cómo va mirad vamos a hacer la prueba de potencia yo tengo medido más o menos que la distancia a ver cómo era donde está la caja hasta donde va a estar el flash aquí más o menos esto es aproximadamente un metro ¿vale? me lo había medido aquí es un metro entonces ahora mismo no lo estáis viendo voy a hacerlo en un sitio que lo veáis un segundo yo cojo un piececito y lo ponemos dame un momento aquí es aproximadamente un metro ¿vale? más o menos aquí es un metro entonces lo que voy a hacer es poner el fotómetro que lo tengo aquí lo voy a poner en ISO 100 ¿vale? ISO 100 un 125avo más o menos es lo que suele hacerse a la hora de disparar ¿vale? y lo voy a colocar bueno en realidad lo puedo aguantar yo ¿vale? le doy al botoncito para que mida y voy a colocar mi flash en modo manual modo manual modo manual y le voy a poner la potencia en 1 a 1 bueno esto es otra cosa ¿vale? que la potencia es súper precisa y puedo ir y puedo ir desde 0,1 hasta o sea puedo ir de 0,1 a 0,1 también esto lo puedo cambiar a tercios si quiero voy a poner potencia completa el zoom para bien bien para ver la máxima potencia debería cambiarlo y ponerlo al máximo zoom que tiene ¿vale? que es 85 ahí lo veis 85 entonces ahora lo tengo aquí el zoom está 85 el zoom está 85 y la potencia está al máximo vamos a ver qué diaframa nos da le doy al botoncito para ver qué nos mida y disparo a ver dónde está el test aquí disparo bien mirad lo que me acaba de dar prácticamente me está dando un f36 ISO 100 voy a ponerle el zoom en 28 ya está el zoom en 28 lo pongo y disparo ¿vale? un poquito menos medio paso de diferencia prácticamente está bien ¿no? fijaros que a esta distancia a esta distancia de un metro que me esté disparando con ISO 100 a un f casi 36 es una burrada es una burrada porque normalmente imaginaos que yo estoy haciendo fotografía gastronómica y voy a trabajar con un f16 ¿vale? vamos a ver qué potencia necesitaría para un f16 y además voy a abrir un poquito la luz no voy a trabajar con 85 milímetros voy a abrir porque quiero un plato entonces le vamos a poner el zoom en 28 zoom en 28 y le voy a bajar la potencia se la voy a poner yo creo por probar voy a ponerla en un 16 porque creo que va a estar por ahí un 16 misma distancia lo pongo y disparo f5 con 6 aún está bajita a ver f5 con 6 y un poquito está bajita por lo tanto lo que voy a hacer es la voy a subir a un cuarto f11.3 aún le queda un poquito ¿vale? vamos a ver qué pasa si le pongo un cuarto más 0,5 y disparo f11.7 es decir que está casi casi en el 16 pues un cuarto y 0,8 vale un cuarto y 0,8 ahí va casi pues un medio de potencia un medio de potencia un poquito menos de un medio de potencia por lo tanto fijaros que ahora mismo si yo estuviera trabajando con este flash a media potencia yo estoy haciendo mis fotos de imaginaros estoy haciendo una sesión y voy a ir disparando a ver qué ritmo lleva es un ritmo con una velocidad que he reciclado bastante alto para poder para estar haciendo una sesión a un medio segundo o sea a media potencia que es una barbaridad o sea quiero decir tenemos un flash que me cabe en la palma de la mano que es muy pequeñito y que a media potencia me está dando un f16 claro también es verdad que estoy trabajando sin ningún tipo de modificador habría que ver cómo funciona esto con una ventana todo esto lo dejaré para el vídeo la review que vamos a hacer en la que lo voy a gastar para hacer fotografía de un producto chiquitito de un producto que me va a caber en la mesa y voy a probar con diferentes modificadores para ir viendo los diafragmas con los que puede trabajar de esa manera pues vais a salir mucho de dudas aparte voy a probarlo también en retrato yo para mí un retrato de cuerpo entero creo que esto se va a quedar cortísimo pero bueno voy a hacer la prueba por si acaso pero creo que se va a quedar cortísimo para eso ya me iría la de 300 pro vamos segurísimo segurísimo muy bien os escucho vale la verdad es que viendo lo bien que se conecta con el X pro lo veo le veo más futuro que el V1 cambio los X en función de la compañía que trabajes el flash vale el mismo a ver me gustaría que se viera como se monta el cabezal Bowens para poner un octavos por ejemplo vale ok si esto lo he hecho antes para que lo vierais pero lo vuelvo a hacer no me cuesta nada para eso necesito el S2 que habéis dicho ahora hablamos Iñaki de eso vale aquí tengo el S2 la rótula S2 le quito esta partecita y lo dejo redondo para meter aquí mi flash vale intentad que el flash no se quede a ras vale podemos meterlo un poquito más si quisiéramos pero bueno en realidad para si quisiéramos podríamos llevarlo hasta aquí lo que pasa es que ya empezamos a tocar el botón de la batería y tal y no mola tanto entonces bueno yo lo dejaría más o menos aquí y lo cierro vale lo cierro lo aprieto un poquito sin apretarlo sin pasarse y ya tengo mi flash para poder colocar cualquier montura Bowen sea un octo sea una ventana sea lo que sea vale mirad más o menos como queda bueno lo pondría recto a ver que yo lo he puesto así a reu pero lo pondría recto y como quedaría vale de esta manera yo trabajaría una de las cosas que tiene la montura S2 que a mí me gusta mucho es el botoncito este de aquí a ver si lo veis este botoncito que lo que hace es que cuando se me queda esto en una posición mala lo puedo tirar para atrás y seguir apretando soltando vale por ejemplo aquí me golpea no pues entonces yo lo que puedo hacer es tirarlo hacia afuera vale mirad lo tiro hacia afuera y me y me soluciona esto que estaba golpeando vale apretarlo o ponerlo donde quiera de esta manera luego montaría mi montura Bowens al final tengo los tres y aquí los tres ya está ya veis que esto no se va a ningún lado voy a hacer una prueba ya que está así voy a hacer una prueba a media potencia a ver cuánto me da así más o menos espera que lo voy a dirigir un poquito más que si no se me irá el disparo vale voy a hacer una prueba solo por ver cómo concentra la luz el panel de abeja se está perdiendo un poquito af2 me está dando 11,8 vale está perdiendo un poquito porque al final pues bueno lo que hace es que concentra mucho más la luz pero claro se pierde un pelín porque al final el modificador es más grande lo que tiene que pasar a través de algo muy bien pues aquí tenéis el S2 con la montura Bowens muy rápido y muy sencillo que es lo bueno de esto que realmente la montura la S2 el adaptador no ocupa tampoco prácticamente nada o sea esto en la mochila ocupa muy poquito no hay de que Sen gracias a ti por verlo vale voy a responder a Iñaki a ver la verdad es que viendo lo bien que se conecta con el X Pro le veo mejor futuro que el V1 cambio los X en función de la compañía en que trabajes el flash vale el mismo a ver yo sí que es verdad que el X Pro es un disparador que bueno que tiene varias funciones y tal personalmente y esto es algo que luego me dirá Antonio no digas eso pues lo voy a decir a mí me gusta más el X2 vale pero para mí por mi manera de funcionar y por mi manera de entenderlo y es por una cosa muy sencilla es una tontería pero es por una cosa muy sencilla y es porque tiene la pantalla detrás vale el hecho de yo estar disparando y no tener que bajar la cámara para mirar la pantalla a mí me va muy bien sí que es verdad que este es más cómodo a la hora del botonaje y todo eso vale y a la hora de modificar pero bueno yo qué sé yo me he acostumbrado a este pero en realidad el V1 a la hora de conectarlo pues bueno tiene sus historietas tienes que saber sincronizarlo de hecho no sé si tenemos hecho un vídeo creo que sí de sincronización con el V1 pero si no haremos un vídeo de sincronización con el V1 si no tenemos hecho lo haremos ¿verdad Antonio? y ya está y hacemos uno y veis cómo se sincroniza con el V1 sí que hay que seguir una serie más de pasos porque el V1 el problema es que tienes que meterte en la parte de sincronización y tienes que moverlo y tienes como varios menús vale mirad tienes como varios menús tienes que saber para qué sirve este menú para qué sirve este menú y ya está pero bueno tampoco tiene mucha más complicación al final tiene dos menús más esa montura S2 no vale para el AD300 ¿verdad? esta montura S2 no vale para el AD300 yo creo que sí el AD300 de todas formas déjame un momento que miro una cosa voy a mirar el eso nos lo va a decir Antonio mejor ¿vale? a ver dame un segundo pero yo creo que sí que sirve para eso es que ah no perdón a ver el AD300 tiene su propia si tiene sus es que ahora me lío el AD300 tiene sus propias monturas que se enganchan y que además quedan súper rígidas y súper fijas tenéis también una review en este canal del AD300 Pro y en el canal de YouTube del AD300 Pro de hecho el AD300 Pro tiene monturas para Bowen monturas para Godos monturas para Helicron monturas para todas las marcas que hacen que hacen modificadores de luz pero tiene su propia manera de engancharlo porque me acuerdo que había que meterlo parecía que se iba a salir y luego no se salía y luego se quedaba súper duro pero sí que es verdad que tiene su propia su propia manera ¿vale? esta no sirve no sirve para el AD300 sí cierto ah pues sí dice Antonio que sí que sirve pues vale pues perfecto pues también sirve yo ya os digo que de hecho tengo aquí el vídeo lo voy a poner y lo vemos ya veréis mirad lo voy a poner ahora mismo aquí está aquí salgo haciendo espera haciendo el unboxing mirad vale aquí tenemos el vídeo y a ver esto es vale mirad estas son las las vale mirad este era el enganchito que llevaba que lleva luego también unos tornillines y que se pone como veis en un o sea se engancha y luego se se cierra y luego sobre esto era sobre lo que ya metías el modificador de en este caso de Bowens ¿no? pero veis hace clack y parece que no va a quedar duro pero luego queda súper duro o sea lo han hecho muy bien aquí Godos lo ha hecho muy bien vale mirad y ahí metías ya tracatrac y así ya tenías el modificador de suyo propio ¿vale? este es el suyo propio de la de 300 Pro por lo tanto pues mira y si sí que sirve pues genial que sí que sirva aparte su montura que es la de Godox podemos montar en el S2 pues perfecto pues nos vale tanto para la de 300 Pro como para el como bueno como su propia montura en este caso para la de 100 muy bien más dudas que tengáis por ahí y os las vamos contestando ya veis que lo que no sé yo lo sabe Antonio y entre los dos no salís de aquí con ninguna duda voy a hacer una cosa que es voy a poner el flash el V1 lo voy a poner en potencia lo voy a poner en 1.1 de potencia ¿vale? para que lo veamos a ver que luz da por curiosidad ¿no? el flash también en 28 milímetros y le voy a modificar la potencia para ponerlo en 1.1 solo por curiosidad ¿vale? mira 1.1 28 milímetros y lo voy a poner a ver que luz me da ahí si no nos han engañado debería de dormir a ver ah perdón 1.1 no que estábamos en 1.1 fijaros en 1.1 me está dando a ver si lo veis F16.6 es decir no llega ni a F22 el AD100 Pro me estaba dando casi F36 a 1.1 ahora mismo lo estamos trabajando a media potencia voy a poner este a media potencia ¿vale? media potencia y lo disparo a ver que pasa F11.8 un poquito menos con el otro estábamos en un F16 con 2 o algo así o sea que ya veis que evidentemente el V1 es menos potente es que tenía que serlo o sea el número guía es menor que el AD100 Pro luego otra de las cosas es que claro bueno ya lo compararemos ya haremos otro vídeo comparándolo si queréis muy bien pues no sé si tenéis más dudas pero bueno llevamos ya una horita aquí deciros que cualquier cosa que tengáis cualquier duda que tengáis podéis escribirme aquí podéis dejarlo en los comentarios podéis mandarme un mensaje por privado aquí por YouTube bueno no sé si se puede si no pues luego os daré el mail os lo dejo aquí que al final es info arroba caulínfoto.com ahí me podéis contactar y yo os contesto cualquier cosilla y si no también tenéis Antonio en Vargainfotos que bueno llamáis o escribís de hecho tiene creo que si os metéis en la página tiene WhatsApp directamente entonces os podéis meter al WhatsApp y preguntarle cualquier cosilla de cosas que se nos hayan quedado por alto que se nos hayan pasado yo tenía aquí mi a ver tal 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 yo tenía aquí mi chuleta o sea me había hecho una chuleta y en principio pues eso yo creo que está todo hemos dicho todo y para hacer un repaso básicamente tengo un flash súper pequeño súper potente que me cabe en la mano y que me sirve para hacer sobre todo fotografía de cosas que quepan en un metro cuadrado las cosas que caben en un metro cuadrado van a ser muy fácilmente iluminables voy a poder trabajar con modificadores pensad que de aquí si lo tengo que meter en un octo de 100% pues le va a costar bastante entonces eso es todo espero que no os hayáis quedado con ninguna duda y si os ha gustado todo esto podéis suscribiros al canal darle a la campanita porque me gusta a mí le gusta a YouTube y le gusta también luego a los invitados que traigo